Este tema me fascina, me encanta, me vuelvo loco El amor cuando se busca nunca llega Y aparece cuando menos te lo esperas Cuando muere la ilusión el corazón está dormido Cuando piensas que el futuro ya pasó Y las pocas ilusiones quedan muertas Hoy que todo me da igual, otra ilusión Golpea mi puerta, lo saben Y apareciste tú Desvelo de mi noche sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Y apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Nuevamente me hace bien esto de amar Aunque dure lo que dure, ¿qué más da? Lo importante es que mi piel vuelva a sentir La fantasía La fantasía Puede ser que se me rompa el corazón Puede ser que sea el verdadero amor Puede ser que salga bien o salga mal Así es la vida Así es la vida Y ya Con ganas Con ganas Desvelo de mi noche sin amor Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Que apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Es bonito, por Dios Y apareciste tú Wow